El vacilón El vacilón El vacilón Ay, ¿tú qué? Matir la voz, matizar la voz, Rafa Te vas a perretear la vaina Sí, claro Nueva noche con 18 minutos La pregunta de la noche es ¿En qué momento se ha visto usted embalado Por culpa de las redes sociales? Ay, Dios mío Ay, Dios mío ¿A todo el mundo le ha pasado eso? Sí, yo creo que todo ¿A quién no le han cogido un WhatsApp por el mal parqueado? Sí, señor Yo después de las diez y media Más o menos hablo de mi historia Eso, yo también Vamos a ver Buenas noches, ¿quién escucha a Tropicana? ¿Aló? ¿Aló? ¿Chico, quién hablamos? Con Jorge Yo, Jorge, cuéntanos la historia ¿En qué momento usted se ha visto embalado Por culpa de las redes sociales? Pues, hermano, le cuento que Un día creamos un grupo de taxistas Ay, tropas amarillitos Sí, señor Entonces, imagínese pues que Un compañero se había emborrachado Una noche anterior Y había dejado el celular Ay Ay, madre Entonces, eso fue un domingo en la noche Entonces, nos faltó el compañero Que dijo Bueno, hermano, pusieron un negocio de niñas Vamos a ir a A vernos un show o qué Y pues todos comenzamos por el grupo a escribir Sí, hágale Y la manito del ícono Que sí, que sí Todos levantaron la mano Ah, con manito arriba y todo Dedo arriba, dedo arriba Hijo de madre, pero usted era muy Entonces, pues Muy idáctico Nosotros no sabíamos lo del compañero Que se había emborrachado ni nada Cuando fue que comenzó a escribirle A otro compañero Y escribale, y escribale De dónde estuvieron Que no sé qué Y el mano No, en tal lado Cuando fue que La mujer del hombre Llamó a otro compañero A preguntar Dónde estaba Y pues el compañero Le dijo No, pues No sabemos nada Entonces, él llegó y nos dijo Por el grupo No escriban más No escriban más Porque nos calentó la vaina Sí La vida está en peligro No, la mujer del hombre Era la que estaba escribiendo Y todos ahí Escriban y cuenten Las vainas que habían hecho ¡Ay, hijo de mamá! ¡Ay! Oiga, qué astucia Oiga, pero Oiga, qué malicia La de estas mujeres No, las mujeres Son muy inteligentes ¿Y en qué terminó el rollo? Pues hermano Conclusión de la situación Al otro día Ella acogió y llamó A la mujer De los compañeros A decirle Estos manes Se la pasan En tal lado Y nos calentó a todos Y como ahí sale El número de todos Sí, claro Ahí el palazo Ahí nos calentó Habíamos como unos 15 Y todos se salieron Y me imagino ¿Y usted es el único que vive? ¿Cómo? ¿Y usted es el único que vive? Sí Oiga, está buena esa perrada ¿Cuál perrada? Pues esa perrada Como esa astucia De coger uno y ta, 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 ta Dicen por ahí Que si usted quiere Sacarle verdades a su pareja ¿Qué? Mírele las conversaciones Con el mejor amigo O con la mejor amiga ¿Sí? Sí Que ahí está todo ¿Será? Sí, ser Fijo Garantizado, Rafa O sea, eso lo habla Una persona que es chismosa ¡Hijo de maravilla! 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 Aquí sale Garda Y esa canción Al lado de Charlie Cardeno Se llama Necesito tu amor Y troficar a la mamacana Ya saben Si tiene más historia Cuente, cuente, cuente El vacilón El vacilón El vacilón De Tropicana Buenas noches con 29 minutos Estamos en el vacilón De Tropicana La pregunta de la noche es A ver ¿En qué momento Se viste usted embalado Por culpa de las redes sociales? ¿En qué momento Usted dijo Por culpa de las benditas redes sociales Me pillaron? ¿O por culpa de las benditas redes sociales Me pasó tal cosa? Sí, tal cosa Bueno ¿Le cuento rápido Lo que le pasó a un amigo? ¿A un amigo? ¿No a usted? No, un amigo Que estaba enfermo el viernes Ajá Y resulta que El El Vamos a hacer una cosa Cuente la historia Primero vamos con un oyente Ah, no, oye Oye, oye ¿No primero? Sí, pero usted me cayó con la mano, ¿no? Sí, claro Hola, ¿quién escucha Tropicana? Aló, buenas noches Hi, how are you? Ni en inglés ni en español Cádico Vamos con otro oyente entonces Buenas noches ¿Quién es con Tropicana? Hola ¿Con quién hablamos? Con Ocampo ¿Qué más Ocampo? ¿Cómo estás? Tienes pintada como de Tropicuarda Sí, sí Sí, señor Ahí está Cuando mencionan ahí apellido Tropicuarda Bueno, amigo ¿En qué momento se ha visto en balauses Por culpa de las redes sociales? Sí Eh, en enero ¿Qué pasó? Que fue motivo de divorcio también Ay, hijo de madre ¿Pero así fue la vaina? Sí, señor Mínimo fotos Pero vivía suyas desnudo No, no Eso fue por lado y lado también Ay, hijo de madre Parte de ella Como la raqueta Por lado y lado Sí, señor Dios mío Cuente, ¿qué fue lo que pasó? No, pues ella Cuando yo llegué a Armenia Eh, pues que es la conversación de ella con el ex marido Ay, con el ex marido Ya, pero los ex ¿Por qué se meten siempre o la? Sí Ah Igual forma, pues yo tengo unas amistades lejos de Bogotá Y me hablo también Ah, sí Con ellas también Sí Y ya, pues sí Eso fue motivo del divorcio Ah Ya llevamos dos meses separados Y ya Caramba Pero yo lo escucho triste, Rafa Lo escucho tocado ¿Usted está atusado en ese momento? Sí, sí Pues ahí ¿Para qué va a negar uno la verdad? Sí, un poco Bueno, amigo Pero no digo Pero no digo ¿Qué fue lo que encontraron en el... Sí, claro No sé ¿Qué conversaciones había? ¿Muy calientes? Sí, sí Prácticamente, sí Ella con el ex marido Sí Ella, él estaba Él le decía, por ejemplo Quiero recordar contigo cositas calientes Y ella también le decía Sí, papi Quiero, sí, quiero Sí, porque Con el que estoy ahorita Nada de nada Con el que estoy ahorita Es como impotente No, cabico Bueno, y que ella le encontró conversación también a usted Sí, sí, claro También ¿Y usted con quién? Con un amiguito por ahí de Cali Ay, no O sea, peor, Choc Qué linda pareja No, pues Sí La raqueta, como dice usted Por lado a lado Pero usted no está entusado Pues no, ya está pasando eso Ya está pasando ¿Y tienen hijos? No, no, no Gracias a Dios, no Menos mal, menos mal Menos mal Sí, ya usted puede hacer su vida, hermano Pero diga la verdad Eso sí fue verdad Lo que dice Kadic Que ella le decía Por el WhatsApp O le decía por el chat Al ex marido Que usted nada de nada Que el marido tenía, pequeño No, no, no Eso todavía funciona Eso todavía funciona Y con ganas Ay ¿Qué dicen los oyentes? Alman lo dejó la mujer Que porque tiene más pirulín De un maniquí Escucha El vacilón de Tropicana El vacilón de Tropicana Eso Uy, esta canción me la ve la yo En diciembre Uy, no, esta canción es lo máximo Es para rastrillar Foforito Es una locura Me hace recordar el rodadero El salto de Tropicana Así bacano ¿Todo el rodadero? Playa, brisa y mar Rrrrda Pólvora, chicle y globos No Sí, sí, sí Rueda de 33 minutos Aquí está Chichi Peralta Procura ¿Cómo voy a llamar, hermano? ¿Cómo? Chichi Procura seducirme Chichi o chichi Chichi Cría cuervos y te sacarán los ojos Dios mío Ay, Dios mío Bueno, pues 10 de la noche con 20 minutos Estamos en el vacilón de Tropicana Les acompaña Rafa Narváez Sí, señor Y también por acá el señor Cadí Fajer Mejía Ese soy yo Madre, Cadí Un día tú vas a pelar el cobre Le vas a tomar gallo Entonces Oiga, ¿me vamos con oyente? Pero de una 3, 26, 5, 5, 7, 2 Y creo que vamos a hacer Que oyente que tengan la historia bacana Sí ¿En qué momento se ha visto usted embolatado por culpa de las redes sociales? Hablando de Whatsapp Sí Hablando de Messenger Sí Hablando de... Twitter Twitter Instagram Facebook Sí Hablando de Skype Sí Hablando de todo este tipo de Instagram Hablando hasta de Tinder ¿Qué le ha pasado a usted? Historia extraña ¿Qué le ha pasado a usted por culpa de las redes sociales? Una historia extraña O sea, donde usted se ha visto... Involucrado Embolatado Ahorita los oyentes encontrarán una historia bacana Las historias chéveres que nos cuenten podrían ganarse boletas para el... Si es una historia que nos guste, que nos llame la atención Que nos haga reír nada Le entregamos un pase a doble de una O que nos sorprenda, o que nos deje una enseñanza de vida Sí O cómo no dejarse pescar, que sea un tutorial para uno no dejarse pescar Siempre le he dicho, el programa es pedagógico, ¿no? Sí, señor Uno aquí aprende Sí Vamos a ver si uno... Si los oyentes se animan Vamos a ver si ya tenemos oyentes A través de la tropilina 326-557 Vamos a ver Vamos a ver si es verdad que los oyentes tienen historias bacanas Vamos a ver Buenas noches, ¿quienes escucha a Tropicana? Buenas noches, Mauricio Mi viejo Mau ¿Cómo está, viejo Mau? ¿Qué más, parcero? La buena para ti, verdad La buena para ti Mi viejo Mau, cuéntanos ¿Alguna vez te ha visto embolatado por culpa de las redes sociales? Sí, sí, señor ¿Te ha visto embalado? Sí, sí Bueno, cuéntale la historia ¿Qué pasó? Tenía mi parcero, mi amigo Ajá Y entonces me puse yo a mostrarle las conversaciones con una amiga Ajá Ay, Dios Y entonces dentro de las conversaciones, dentro del chat Había un chat que estaba con la mamá de él Ay, hijo de madre Porque más que es que la mamá de él está demasiado buena Ajá, pero venga, venga, acabo con la vaina ¿Tú estabas hablando con una amiga? No, yo estaba con mi amigo Ajá, sí Y entonces yo le estaba mostrando la conversación de una amiga Ajá, sí Y entonces yo le solté el celular Y se me olvidó que tenía el chat con la mamá de él Ay Ay, hijo de madre Ajá, sí Entonces Y mínimo, pero la estábamos remorseando Y entonces, ay, pues ahí me copiaba y todo Y el cuento entre los dos Sí Y entonces yo me fui para la cocina y lo dejé ahí con el teléfono Y él se salió y dentro del chat Yo estaba hablando con la mamá de él Ay, hijo de madre Y la mamá tiene marido Se dio cuenta que No, la mamá es sola, son ellos dos Ah, ok, ok, ok Y se dio cuenta que dentro del chat había unas fotos que la mamá me había enviado Que yo la había enviado Ay, hijo de madre Mi parce, ¿qué es esto? Uy Oiga, pero qué calentada tan brava, ¿no? Hijo de madre Y cuando llegué yo ahí, el man se me levantó y me arrojó un buño que no Que usted porque estaba con mi mamá y qué tal Es que yo creía que usted era mi amigo y por qué me está haciendo eso Perro mocho Y qué, y no, y pues ahí es donde hoy el man no me habla ni nada Pero pues ahí Si vas a ser el padrastro de tu amigo Claro, o sea, va a ser el propio padrastro de su mejor amigo No, pero qué tal el simple fuerza que quería que te hicieran una fiesta No, pero es que pues normal, la mamá es soltera, está bien buena A este le pasó el chiste del, 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 ¿qué? Que estaba el peladito, el peladito se estaba, se estaba brijulando a la abuelita Ah, uy Sí, en el cuarto, el peladito A la abuelita Y entonces, entonces, papá, ¿y usted qué le pasa? ¿Usted por qué se está comiendo a mi mamá? Dice, ¿y usted por qué se le come la mía? Yo no le digo nada Cadi, oh, Cadi Bueno, también vamos a chutar a los oyentes No, definitivamente tú Tú si eres una boleta, Cadi Vamos a ver qué dice los oyentes Menos mal la abuela no ha estado, si no también le hace la vuelta No, pero viste, es lo que usted acaba de decir, vea No, pero este man si es mucha lenteja Oiga, dejarle el celular ahí sabiendo No, 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 no Pero él los acordó, cualquiera le pasa Sí, claro Se le ha olvidado el celular y cuando viene, se está revisando Por eso se llaman redes sociales Porque muchas veces uno se confía ahí Claro, porque uno cree que uno está hablando Exacto Uno no se acuerda que uno está empeliculado con una hebra Exacto, y eso es más público que cualquier vaina Total Bueno, amigo, lo felicito Sí, oiga, ¿y la amistad se acabó? Se fue Ah, se fue Se fue, vea, dejó el pelero Dejó el pelero Qué lindo, ¿eh? Uy, no, pero que un amigo se está brijulando la mamá de uno Yo sí, yo sí te digo una cosa Yo no sé cómo voy a reaccionar Uy, no, muy delicado Y que la mamá de uno, uno la ve Ajá A ver, ¿qué dicen los oyentes? Buenas noches Aquí es Defunza Saludito un especial guarda a mis amigos en Colanta Turnos, ¿eh? Sí, sí, sí Síguese Juan Wilson Wichama Es un huevón ¡Ey, ey, ey, ey! Otro, otro Otro, otro No, eso dele para las 11 al chino que vaya al parque y chupe paleta mientras le hague la vuelta a la cucha Oiga, ¿qué? Estás ya escuchando el Barcelona de Tropicana Uy Ah, pero esta historia me dejó Oiga, sí O sea, que un amigo Ajá El mejor amigo, el parcero Que es de la misma edad de uno Se está frijuleando la mamá de uno Oiga, ¿y sabes qué? En estos días ¿Qué pasó? Yo hace años salí con una mujer Sí, sí, sí ¿Hace años? Cuando me mandó a soltero Sí, sí Pero hace años, imagínese Y hace poco Desde el chat de ella Sí En Facebook Me escribe como si fuera ella Que mi amor, te quiero hacer el amor otra vez Y yo he hecho Hijo de madre Entonces yo le escribí Ven acá, te equivocaste de chat Sí Me dice, no, es contigo Yo espero que te equivocaste de chat Porque yo contigo nada de nada Sí O sea, cálmate, cógela suave Y la mujer, la verdad, la verdad Me escribe por el Instagram y me dice Ojo que mi marido está Hijo de madre ¿Era el man? El man se estaba haciendo Menos mal que yo con la mija nada de nada Ay, Dios mío Menos mal Escribe por el Instagram y me dice